Ok, este definitivamente no es el restaurante de té de boba que yo me había puesto Esto es algo diferente Y pareciera que lo que tengo que hacer aquí es buscar té de boba Hola hermosuras, bienvenidos a Andrés y Hace Gamer Yo soy André Y bueno, me imagino que para empezar a encontrar los té de bobas Tengo que empezar aquí por el cero ¡Ay, yey! Encontré uno ¡Ay, dice que es gemelita! Y que nació en Japón ¡Ay, este anda perdido! Bueno, pues lo vamos a buscar André Lovers son 180 té de boba lo que tenemos que encontrar ¡Apuremonos! Por aquí veo un Mario No, es el doctor Pero sí es idéntico a Mario ¡Ah, sí, sí! Dice que antes arreglaba inodoros hediondos Pero que ahora se hizo doctor Este parece un zombie ¿Será la boba zombie o será? Ah, no, es el boba paciente, está enfermo ¡Nadie conoce su nombre! Un buen día simplemente le empezaron a doler sus burbujas Y pues resulta que llegó al hospital Y resulta que le gustaba ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me quedé encerrada Y dice que le gusta comer cerebros Yo creo que se transformó en zombie ¡Sáquenme de aquí! No puedo salirme de aquí Estoy con el boba zombie ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver si me puedo teleportar Oh, sí, sí, sí ¡Qué susto me lleve! Bueno, nosotros tenemos cuatro Y ya ni por nada me meto ahí al cuarto del paciente Es que a mí se me hace que algún jugador vino aquí a trolearme Y cerró la cortina Eso debe haber sido Otro paciente tenemos ahí ¡Pero no esté de boba! ¡Ay, no! ¡Es un muertito! ¡Qué tan mal servicio! Ah, esta está cute cutie pie Esta es cute o tierno Coquetona, coquetona Dice Descubrió que era muy buena para hacer dulces Por medio de un cometa Porque estaría en el hospital ¿Qué le pasaría? Ok, vamos a ver aquí en la ambulancia Tenemos té de boba Y de emergencia Que ha llegado al hospital ¿No? ¿Qué tal en esta otra ambulancia? Ah, sí, aquí sí hay paciente Bueno, empezó así con una historia un poco... No muy bonita Como que era medio bully Porque dice que le destruía los muñecos de nieve a los niños Y se ponía a reír Pero que ya Ya se reformó, hermosuras Yo no sé si sería porque le pasó algo Y por eso es que está ahí en la ambulancia Se reformó Reflexionó Reflexionó Dijo No, no puedo seguir Bueno, aquí en estos carros no tenemos Aquí hay, aquí hay uno Aquí hay uno ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Cool man! ¡Es el más cool de toda la tierra! ¡Boba! Vende bebidas en la playa a sus amigos Y por las noches dice que le gusta correr carros de carrera ¡Wow! ¡Qué interesante! Una vida muy activa tiene el cool man El té de boba cool Ok Aquí tiene que haber uno porque hay una escalera Será como un tipo obi Ah, sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está Que parece como Este Ah, no, es un monito ¡Uh, es como gorila! Me encantan los gorilas Ah, no Es que anda corriendo Anda escondiéndose Porque dice que Le quitó a el boba de banana Se tomó su Se tomó la boba Creo De la boba de banana Y su hermana La boba de cereza Entonces quiere vengar a su hermana La boba de banana Ah, aquí está la playa donde vende bebidas El boba cool ¡Ah! ¡Uh, por ahí veo! El boba salva vidas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver ¡Es un chanchito! ¡Yay! ¡Ay, qué lindo! Está precioso este chanchito ¡Ay, está interesante su historia, hermosuras! Ella era la mascota del sheriff Del policía boba Del comandante Aquí, este ¿Cómo se llama el sheriff en español? Resulta que el sheriff se la quería tomar Y entonces salió corriendo Y ahora es salvavidas aquí en la playa ¡Ah! Veo un barco pirata ¡Uy, no! ¿Será que hay boba pirata? Vamos a ver ¡Ah! Es que al mismo tiempo es como un tipo obby Y aquí se nos pone un poquito difícil Boba, boba, boba Boba pirata Boba Winky ¡Oh! Y ella era surfer Le gustaba hacer surf Pero se encontró con los piratas Y ahora Ella espera que ojalá su amigo Coolman Pudiera venir a rescatarla Pero no quiere Porque Coolman es de hielo Y le da miedo que se vaya a derretir Aquí está Aquí está Encontramos al capitán del barco Creo yo No, no Dice que es un pirata nada más Dice ahí que siempre hace lo que le dice su jefe Entonces este debe ser Este debe ser el pirata jefe Vamos a ver Pirata X ¡Ah! Él es el pirata rey Y anda buscando a Dragono Que parece ser un boba dragón Porque resulta que ese dragón Convirtió al papá de pirata X En piedra ¡Uy! Era como un tipo así medusa ¡Oh! Allá veo el castillo pirata Ese no lo habíamos visto Hermosuras Corran, corran Tenemos que llegar hasta ese castillo pirata Aquí vamos a ver Todos los misterios ¡Quiero resolver! Quiero resolver todos los misterios Que hay aquí en Bobaland En la tierra de los Bobas Ok Con este señor pirata Ya nos habíamos encontrado Y también aquí con el pirata X ¡Ah! Ok Como buen pirata Tiene aquí estas Plancas de madera Como para Poner allá sus enemigos A que Vayan al mar ¡Uy! Tiene todo un sistema De De calabozos Con estos asuntos aquí Toda la cosa ¡Ay no hermosuras! Capaz que nos vamos a encontrar Por ahí un boba esqueleto ¿Qué habrá aquí? No quiero ni saber Pero bueno Yo les dije que íbamos a investigar Y eso vamos a hacer A ver ¿Quién es? ¿Quién es? No parece un prisionero Parece más bien como Un especie de verdugo ¡Ah no! Es el boba caballero Y también va a ayudar En la venganza Contra los boba dragones Pero por ahora Está ahí escondido Se ¡Ay no! ¡No! Me quedé aquí adentro Atrapado otra vez No entiendo por qué No sé hermosuras Tal vez estoy mal Juzgando a los otros jugadores Y no No era que me estaban trolleando Era que simplemente Seguro Cuando entramos allá A esas camas No sé por qué Se cierran Pero bueno Estaba muy interesante Ahí esa historia De los piratas Pero Bueno Ya que nos devolvieron Entonces vamos aquí A recorrer Nuevas tierras Porque Tenemos muchas historias Por lo que veo Aquí en la escuela La maestra Esmeralda No No es la maestra Es que como es de Esmeralda La andan tratando De agarrar Los que andan buscando Joyas Piedras preciosas Entonces Como que se vino A esconder aquí Tal vez se hizo Pasar por maestra Podría ser Uhhh Boba 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 Extraterrestre Viene en paz De tierras muy lejanas O mejor dicho De galaxias muy lejanas Pero bueno No sabemos No sabemos Hermosuras Si de verdad Viene en paz O si nada más Le está haciendo el cuento Ahora sí me voy con cuidado Uhhh Me gusta esta boba Me gusta este té Con pelo largo Ay es Ariana Es Ariana Es una boba Como Ariana grande Me imagino Uy es difícil De conseguir Ok Para donde nos vamos Yay La feria La feria Ay pero dice Ten cuidado Porque te puedes marear Aquí seguro Hay más de un boba Marillado Pero bueno Yo me voy a subir Porque yo quiero Bueno en primer lugar Los voy a llevar A pasear Hermosuras Los voy a llevar Aquí a ver El mapa Desde aquí De lo alto Uy veo O no 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 es un jugador Pensé que veía Boba Pero no Bueno Hermosuras No No vi Tenía yo esperanzas De ver bobas Desde ahí De lo alto Esto es como Tóxico Es como Ok Que bueno Que no me pasó Nada Pero No Aquí debería haber Un boba Yo me imagino Este Este No es No es Ay ahí vi una Vi una boba En la casita Ok Estamos En el techo Del lugar Y vamos Directos 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 A conocer A esta simpática Boba De mi color favorito Rosa pink Uuuuh Es de chicle Es boba De chicle Y hace un montón De burbujas Dice Pero A sus amigos No les hace mucha gracia Que ella haga burbujas Me imagino que porque Después se quedan pegados Ahí en todo el chicle Veo otra boba Rosa pink Me andaba tratando De meter de contrabando En el parque Pero no No se pudo Hermosuras Vamos a tener que entrar Como la gente Aquí por la puerta Y se ve simpático Este boba A ver Quien es Vamos a ver Si le puedo calcular Para agarrarlo Ok Julio Con razón Se veía así Muy cool Uy Andrelovers Les cuento Les cuento Que si les gusta El rap Julio Es su Boba Porque dice que Es rapero Ese si me hizo Brincar Súper alto Vámonos para el circo Ay que bueno Me pude saltar Ahí No me tuve que salir Por la puerta Me ahorré tiempo Me tomé ahí Mi shortcut Mi atajo Ok Aquí debería haber Como una boba Disco Pero no No hay Ah si La boba DJ Ahí está Ya la vi Ok Es que sus papás Le pusieron DJ Pero su papá Se llamaba Bob Y su mamá Se llamaba Bobby Es un té de boba De tapioca Uh A mi me encanta La tapioca Ay no Un té de boba En medio cementerio Ay Resulta que es punk Y Es así Rebeldón Porque dice que Lo echaron de la escuela Y dice que le gusta Una muchacha Que se llama Martes Seguro es parecida A miércoles O a Como se llama Merlina Ok Pero yo había visto Uno allá arriba Era el que yo quería Ir a agarrar A ver si puedo subir aquí Por esta pared No No se puede Uy Entonces como vamos A ir a agarrar ese Seguro aquí por dentro Así Por dentro Está la escalera Boba T2 Es un robot Uy no Andrelovers Este robot Les cuento Estaba enojadísimo Y se le reveló A su creador Y por medio De una tormenta eléctrica Adquirió vida De De él mismo Así por sí mismo Y entonces Uy Es tipo así Frankenstein Su historia Un poquito parecida A Frankenstein Ok vamos a ver La calabaza Ok el creador de calabaza Lo creó como Un especial para Halloween Para la bruja Pero resulta que la bruja Odia el sabor a calabaza Y no No le gustó Le dijo Vete de aquí Y pues ahí Esa fue su historia De el Boba calabaza Aquí está la bruja Aquí encontramos a la bruja ¿Qué dice? Dicen que antes era muy dulce Pero que ahora parece que no tanto Mejor nos vamos antes de que me vaya a convertir ahí en sapo O ratón O algo así A Rocco le gusta la lucha libre Uuuu Quiere ser lucha libre Un día de estos Uuuu Quiere ser luchador de lucha libre Cuando crezca Pues Ay no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan feo? Ah Es como ese de De Scream Dice el sheriff Que va a resolver Este misterio De la muerte De este fantasma Boba Uy No es solo el fantasma Boba Por aquí tenemos otro fantasma Hermosuras Este lugar está encantado Yo me voy Yo me voy Está embrujado Está embrujado Definitivamente Dos fantasmas Es demasiado para mí Mejor vámonos a un lugar más positivo Más optimista Ah El sheriff Vamos a conocer aquí al policía este Vamos a ver si él es Es un bandido Un vaquero bandido Más bien Ah No André Lovers Si es el sheriff Pero es que era un bandido Y se reformó Ah ok Es una historia de éxito También Se reformó Porque dice que el vampiro Mató a su hermano Y seguro Este es el vampiro Y lo puso aquí en la cárcel Si este es Este es el vampiro Se tomó toda la boba De El hermano de sheriff Y pues Ahora por eso está en la cárcel Como que mucha venganza Aquí en esta Tierra de la boba Como que Todos quieren Vengarse de los otros Y por aquí Quieren Andan buscando a este pirata No lo hemos visto Por cierto Tenemos que encontrar El gato también El gato boba Uy la enfermera Me encanta Pero tampoco la encontramos Ahora que estuvimos Allí en el hospital Pero como llegamos Hasta allá Ah Veo otro Ah hermosuras Como nos agarramos El globo del payaso Ojalá no me vaya a salir Por aquí el Pennywise Porque me voy a asustar Un té de boba De Pennywise Capaz Ay Uy Eso será que los podemos agarrar Ok Emojis Emojis Con Ahí está Ahí está Es el payaso Y No pero se llama Clowny Ay está triste Porque nadie vino A su cumpleaños Y es el dueño De el boba Gato Que tampoco Lo hemos encontrado Pobre Clowny Tiene dos Preocupaciones Primera nadie fue A su cumpleaños Segundo El gatito Se le perdió El gatito Ay Uy yo quiero agarrar Ese boba De Parece como De fresa Bueno ya logramos Subir aquí Un poco más alto Vamos a ver Que podemos agarrar Aquí ok Y boba De fresa Ah que linda La boba Encargada De darle la bienvenida Aquí a las personas Que vienen A bobaland Ok ya Ya casi llegamos Ah Uy es que me quiero subir A aquel Allá donde se ve Ese tobogán Pero yo creo que Por aquí no es Creo que más bien Es por esa escalerita Amarilla Vámonos Por aquí Y luego Aquí hay Yo creo que De aquí agarramos Para el arcoiris Ay veo Una boba Unicornio Creo Ok aquí tiene que haber Algo hermosuras Voy a ver Voy a ver Voy a ver No Lo que pasa es que Yo creo que se desaparecen Ay si 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 Se desaparecen Bueno pero ya La habíamos encontrado Choki 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 Chocolate Y encontró Sus superpoderes Una vez que se cayó En un río De chocolate Y lo hizo así Un héroe Chocolatoso No puede leer Ok vamos a ver Aquí me salió Se cayó en la clase Y ahora tiene mucha vergüenza Claro Aunque me pasó Me pasó Cuando estaba yo En la escuela Una vez Si me resbalé Y me caí Ok tenemos Al boba Futbolista Ok dice que No es muy bueno Para la escuela Pero para el fútbol Si Al fútbol si le hace Y dice que algún día Quiere jugar fútbol Profesionalmente Ay este boba De basquetbol Como lo vamos a agarrar Andre Lovers Pues ya Ya se nos acabó El gameplay Y nos faltan 148 bobas Así que En los comentarios Cuéntenme Les gustó este jueguito Quieren que Quieren que lo sigamos Jugando Les interesó Estas historias Bueno Cuéntenme Andre Lovers Y nos vemos En la próxima Mam Mam ¡Gracias!